Hola amigos de Univisionnoticias.com. Les saluda Jessica Domínguez y en esta ocasión conversando con ese papi o esa mami que nos escribe y dice, ¿Pueden los delitos o los antecedentes penales cometidos por mis hijos afectarme a mí de alguna manera? Les cuento, basado en mi experiencia, desafortunadamente cuando un hijo o una hija comete un error, supongamos va donde un juez, el juez le dice, esta es la sentencia que te voy a dar o tienes que hacer servicio comunitario y estos hijos no se presentan, pueden recibir lo que se llama una orden de arresto y cuando las autoridades van a buscar a estos hijos a nuestros hogares pueden involucrarnos y nosotros aunque no tenemos nada que ver con ese problema, la policía nos puede hacer preguntas a nosotros e inclusive si estos jóvenes tienen una orden de arresto, los mandan a ver un juez de inmigración y no se presentan, al tener una orden de deportación en ausencia entonces nos pueden venir a buscar a nosotros, pero muchísimo ojo, eso no quiere decir que porque los jóvenes cometen esos delitos que nos deben afectar a nosotros, o sea esas penalidades no se van a transferir a nosotros bajo las leyes penales y por eso la importancia de conversar con nuestros hijos, yo hablo con muchísimos de estos jóvenes y algunos desafortunadamente tienen la idea que como ni se acuerdan de qué país vinieron, ellos piensan, yo he vivido en los Estados Unidos todo este tiempo, entonces piensan que no hay consecuencias, se les tiene que explicar que sí, que si no son nacidos aquí en los Estados Unidos pueden haber grandes consecuencias si ellos cometen delitos que por ejemplo hasta les puede quitar la gran protección que tienen ahorita bajo DACA, así que ya saben a mantener a sus hijos bien informados de las leyes para que ellos no cometan los errores que pueden involucrar después inclusive a toda la familia. Gracias por acompañarme nuevamente y los invito a que me sigan en mis redes sociales en Facebook bajo Jessica Domínguez o Twitter e Instagram bajo arroba abogadalatina. Muchas gracias.